Estoy, la verdad que encantada de tener esta oportunidad de pasar esta mañana con la juventud salvadoreña. Así es que vamos a empezar el abrazo boricua para ustedes apretados, cariñosos y llenos, llenos de gran esperanza y de amor para ustedes. Entonces, permítame asegurarles que desde mi punto de vista son ustedes los líderes del futuro del salvador y esa energía que irradian me da la gran esperanza. Rehúso salir del salvador deprimida, rehúso salir del salvador sin esperanza, rehúso salir del salvador con bajos ánimos. Así es que de ustedes y por ustedes son el motivo que yo me rehúso a salir del país de esta forma. Así es que muchas gracias por esa energía. Hoy estoy dando probablemente el último discurso público como embajadora de los Estados Unidos en El Salvador. Y como ya se han dado cuenta, no es coincidencia que esté aquí con un grupo de jóvenes. Cuando pensé con quién quería hablar antes de salir del país, pensé en ustedes. De verdad, no hay nadie más con quien yo quisiera hablar antes de emprender mi retorno hacia los Estados Unidos. Mientras me preparo para dejar el salvador, he reflexionado por muchísimo tiempo sobre mi experiencia en este maravilloso país. Lo que he aprendido de mi trabajo como embajadora y todas las oportunidades que tuve de compartir tiempo con los salvadoreños. Puedo asegurar una cosa, mi vida ha cambiado para siempre por haber tenido el privilegio de representar a los Estados Unidos en El Salvador. Cuando estaba creciendo en Puerto Rico, nunca, nunca me hubiera imaginado que estaría aquí hoy. Solo pensar que una mujer hispana de Puerto Rico estaría representando a Estados Unidos como la embajadora ante El Salvador. Impensable. Para mí y para muchos de los puertorriqueños, embajadores de Estados Unidos, eran aquellas personas que sostenían diálogos con Dios. Y yo no conocía a nadie que tuviera ese privilegio. Así es que cuando hago esta reflexión, pienso en uno de los grandes estadounidenses cuya vida y legado estuvimos celebrando en el mes de enero. Es uno de los ciudadanos más importantes y uno de los líderes de la lucha de los derechos civiles más reconocidos y un héroe personal mío, el doctor Martin Luther King. Me viene a la mente porque gracias a la labor de ciudadanos como el doctor King y miles de otros que trabajaron incansablemente para abrir puertas, derribar barreras, cambiar la mentalidad y las leyes y transformar los Estados Unidos, estoy aquí ante ustedes. Lo que estas personas nos permitieron ver en mi país es que sí es posible cambiar una sociedad. Yo formé parte del movimiento para ampliar los derechos civiles en Estados Unidos. Comencé mi carrera profesional como profesora de secundaria. Y vi que muchos estudiantes de minorías no tenían igualdad de acceso a las oportunidades educativas y quise cambiar eso. Para poder lograr un cambio real y duradero, decidí seguir los estudios de derecho. Y hoy en día estoy totalmente convencida que fue la decisión correcta. Luego, dediqué mi carrera a trabajar en nombre de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Quería asegurarme de que nuestro gobierno representara a todos los estadounidenses. Así que trabajé para garantizar que los hispanos estuvieran representados en todos los niveles y en todos los sectores. Me involucré en todo lo que podía como ciudadana, como profesional, como voluntaria. Y después, y últimamente, como una mentora. Siempre tratar de marcar una diferencia. Creo que cada uno de ustedes también tiene aspiraciones para su país. Todos ustedes quieren vivir en un Salvador más seguro, donde existan oportunidades reales para todas las personas. Y también sé que todos ustedes tienen algo que aportar para que esto suceda. Sin embargo, como jóvenes, a veces es difícil saber por dónde empezar. En mi tiempo como activista de la comunidad y más tarde como embajadora, he aprendido algunas lecciones muy valiosas que me gustaría compartir con ustedes en el día de hoy. Espero que estas les ayuden para pensar cómo encajan para lograr un cambio positivo en este país. En primer lugar, deben educarse. Como les dije, estudié Derecho para ayudar de manera más eficaz a mi comunidad. Pero hay muchas otras maneras para mantenerse, para hacerlo y para mantenerse informado. No hace falta decirlo. Pero todos, como ciudadanos en una democracia, debemos ser consumidores ávidos de noticias. No podemos tomar decisiones educadas sobre el futuro de nuestro país si no sabemos lo que está pasando. Deben convertirse en consumidores selectivos de la información. Busquen entender lo que se dijo, quién lo dijo y por qué lo dijo. Verifiquen los datos. Si algo les parece, como que no cuadra. Usen las herramientas que están a su alcance para tener acceso a la información. Defiendan la libertad de prensa. Exijan mayor transparencia gubernamental. Pues es su derecho conocer lo que hace el gobierno y cómo gasta el dinero que le pagan ustedes en impuestos. No podemos exigir a nuestros políticos cumplir sus compromisos con nosotros si no sabemos lo que se comprometieron a hacer. Ustedes deben informarse y compartir lo que aprenden con todos los que les rodean. Como estudiantes universitarios, ustedes forman parte de un grupo privilegiado que ha tenido oportunidades que muchos otros no han tenido de aprender cosas nuevas y estar expuestos a nuevas ideas. Es responsabilidad de ustedes usar estas oportunidades para convertirse en líderes. En segundo lugar, a partir de ahora, deben aprender a construir puentes y ver las cosas desde puntos diferentes. El doctor Martin Luther King dijo una vez, un verdadero líder no es un buscador de consensos, sino un moldeador de consenso. Yo no podría estar más de acuerdo. He pasado gran parte de mi tiempo como embajadora buscando construir consensos entre las personas que no están de acuerdo. A través de este trabajo, me he entrenado a ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Como resultado, he llegado a ser muchísimo más tolerante. Esta es una habilidad importante que ustedes también deben desarrollar. Todos tenemos y hemos visto y hemos experimentado que la polarización es un obstáculo importante en El Salvador. No hay ninguna razón por la que ustedes, como estudiantes, no puedan comenzar a romper esas barreras ahora. Con sus compañeros universitarios, con sus vecinos y con sus amigos. Hay que participar en discusiones sobre temas políticos con personas que piensan diferente. Aprendan sobre los puntos de vista de otros y por qué ellos piensan de tal o cual manera. Compartan su punto de vista con ellos. Confío en que encontrarán, tal como yo lo hice, que muy a menudo tienen puntos en común que ni siquiera sospechaban o se imaginaban. Esa es la lección que hemos aprendido a través de nuestra historia en los Estados Unidos. Hemos superado conflictos gracias a nuestra tradición de tolerancia. La tolerancia significa aceptar que las creencias de otras personas pueden ser diferentes de las nuestras y hacer uso de la empatía y hacer uso de la empatía y la razón para encontrar un camino común hacia adelante. La tolerancia significa defender los derechos y las libertades de los demás, incluyendo los que no están de acuerdo con nosotros. Esto es lo que hemos aprendido en Estados Unidos. Es natural tener sentimientos fuertes y que está bien no estar de acuerdo. Al mismo tiempo, tenemos que trabajar duro para que nuestros desacuerdos sean constructivos. Requiere un esfuerzo constante, garantizar el respeto al Estado del Derecho y proteger las instituciones que son vitales para nuestra democracia y juntos aprendimos la lección. Y la aprendimos más de una vez, una y otra vez. Que es difícil ser paciente y utilizar la razón para resolver nuestros problemas, pero que es posible. Por último, no creo ni por un minuto que debido a que ustedes vienen del Salvador o por venir de una comunidad con muchísimos retos, que ustedes no puedan lograr lo que se proponen en sus vidas y no puedan lograr también lo que quieren para su país. Se los digo por experiencia propia. En mi vida, las cosas no han llegado fácilmente. Yo fui la primera mujer puertorriqueña autorizada por el Comité de Abogados en el Estado de Pensilvania a ejercer el derecho en ese Estado. Hablo inglés igual que ustedes, con un fuerte acento. Cuando iba a las cortes, al principio de mi carrera, la gente, hasta los jueces, me confundían como la tomadora de notas de la corte cuando ingresaba a los tribunales. Este país está lleno de gente trabajadora de todas las edades. Sé que por la determinación que tienen de salir adelante, enfrentan valientemente todos los retos que la vida dispone. Es por este arduo trabajo y este interés a que tengo certeza que el pueblo salvadoreño puede superar los desafíos que ahora enfrentan. Puede ser que tome tiempo de progreso, pero es posible. Estados Unidos es un aliado y un amigo comprometido del Salvador. Salvador, estamos aquí para apoyar los esfuerzos del gobierno y del pueblo salvadoreño. Pero no hay nadie que se preocupe más por el futuro de El Salvador que los mismos salvadoreños. Los ciudadanos de este país deben jugar un papel activo en la creación de una transformación positiva. Ustedes, como jóvenes, tienen mucho que aportar. Y quiero motivarlos a informarse y a involucrarse ahora, a no esperar. Ha sido un honor y un privilegio poder representar a Estados Unidos en El Salvador durante más de cinco años. La gente de este país me ha tocado profundamente. Voy a monitorear lo que pasa aquí con gran interés el resto de mis días. Espero ver cómo los líderes juveniles ayudan a El Salvador a lograr su objetivo. Gobiernos más responsables y transparentes, con comunidades más seguras y prósperas. Los quiero dejar con esta frase del Dr. King. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero sin importar lo que hagas, sigue avanzando hacia adelante. Al conmemorar este mes el nacimiento del Dr. King, espero que sus palabras sirvan como un recordatorio de que, sin importar los retos, ninguno de nosotros nos podemos desanimar. Sé que muchas veces, muchas de ustedes se sienten abrumados con la situación del país. Tendrán deseos de rendirse y quizás podrían pensar que no pueden realizar sus aspiraciones aquí. Pero les digo con convicción y con un sentido de urgencia. Y les digo con todo mi corazón, el Salvador los necesita. Sigan trabajando. Sigan adelante. Que nada los detenga. En construir el país en el que ustedes merecen vivir. Tengo muchísima fe en ustedes. En mi vida propia, siempre fui considerada una apuesta arriesgada o muy remota. Las cosas para mí tampoco han sido fáciles. Pero creo que es por eso que yo veo la mejor parte de mí en cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Aplausos.